Pues iré Mr. Mike, ahí quedó el patio como me lo pidió, ¿eh? Iré, y de acá me dijo que lo quería de 12, pero... Quedó casi de 13, pero lo hice intencionalmente para que el agua le corra mejor para allá, Mr. Mike. Oh, ok, con razón, te tardaste como dos meses. Sí, es que era bastante trabajo aquí. Anyways, aquí hay una propina. No, mom, no, muchas gracias. Sí, son 100. Sí, ahí nos lo repartimos. Le das 50 a tu compañero. Sale Mr. Mike, muchas gracias, ¿eh? Thank you, thank you. Sale Mr. Mike, ahí estamos. Ok, bye. Oh, sí le gustó bien el trabajo al Mr. Mike, Jimmy. Dice que nos tardamos mucho, pero pues es el primer jale que hacemos de ese. Nomás que yo no le dije que era el primero, que no sabíamos. Iré, y nos dio propina, nomás nos dio 10 dólares a cada quien. Con razón nos sacaba agua y jugos y nos traía lonche todos los días. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Para nomás darnos 10 a cada quien de propina. Miren, ahí está el suyo. Ya tan siquiera salieron para las aguas, viejo. Y vámonos porque vamos a seguirle ahorita. Ya está. Vamos.